Otro de los postres tradicionales incluidos en mi libro Dulces Recuerdos. La receta de estos pestiños era de la abuela de mi amiga Raquel, de los tragaldabas, y debo confesar que me gustaron más que los que yo hacía habitualmente. Comenzamos aromatizando el aceite, tan sencillo como echar 75 g de aceite de oliva virgen extra en un cazo y añadir varias cáscaras de limón. Ponemos a fuego medio hasta que los bordes de la cáscara de limón empiecen a dorarse. Retiramos las cáscaras de limón. Incorporamos 5 g de semilla de sésamo y 5 g de anís en grano. Dejamos atemperar 10 minutos. En un bol tenemos 250 g de harina de trigo. Echamos una pizca de sal y vertemos 75 ml de vino blanco. A continuación echamos el aceite que teníamos reservado. Mezclamos con una cuchara hasta que la harina haya absorbido los líquidos. Metemos las manos y acabamos de amasar hasta conseguir una masa homogénea. Es una masa muy fácil de trabajar y nada pegajosa. Tapamos y dejamos reposar 30 minutos. Mientras tanto aprovechamos para preparar el almíbar con el que vamos a bañar los pestiños. En un cazo vertemos 250 ml de agua, el zumo de medio limón, 30 g de miel que he calentado 30 segundos en el micro para que esté más líquida y no se quede en el vaso, y 250 g de azúcar. Mezclamos y dejamos a fuego medio 5 minutos o hasta que el azúcar se haya disuelto. Reservamos. Volvemos con la masa. La estiramos bien con ayuda de un rodillo. Debemos dejar una masa bien fina. Cortamos los bordes para dejar un rectángulo perfecto y vamos cortando cuadrados de 6 x 6. A mí me gustan los pestiños pequeños, pero podéis hacerlos del tamaño que queráis. Si vemos que la masa ha quedado muy gruesa la estiramos un poco con el rodillo. Cortamos en dos y listo. Mojamos una punta con un poco de agua y cerramos con la punta opuesta, tal y como veis. Una vez que los tenemos todos formados los vamos a freír en abundante aceite de girasol. Aprovechamos justo antes de freírlos para sellar el cierre y estirar el pestiño, así como asegurarnos de que el hueco está bien formado. Podéis dorarlos más o menos según vuestro gusto. Los vamos sacando sobre papel de cocina para que suelten el exceso de aceite. A continuación los introducimos por tandas en el almíbar que teníamos reservado y los dejamos ahí 5 minutos. Ya veis que son de bocado. Aviso, son un vicio. Si empezáis a comer no podréis parar. Dime en los comentarios si a ti los pestiños también te transportan a la infancia.